Muchas gracias, presidente. Como cada vez que vaya a subir a esta tribuna a lo largo de esta sesión, les voy a recordar la normalidad democrática que supone que el presidente de la Generalitat haya estado inhabilitado por una pancarta, una pancarta que pide una cosa que a ustedes les provoca orticaria a algunos, que es la libertad de los presos políticos. En todo caso, el fenómeno de la ocupación existe. Ni se puede magnificar, como hacen algunos, ni se puede obviar o minimizar, como hacen otros. Ni todos los que ocupan las viviendas son mafias, ni todos los que las ocupan son personas vulnerables. Ni todas las viviendas ocupadas son de fondos buitres, ni todas las viviendas ocupadas son de familias humildes. El problema existe y el problema se debe resolver. El problema no es nuevo. No es un problema que haya aparecido esta semana, ni la semana pasada, ni hace dos semanas. De hecho, mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario del Partido Demócrata hace dos legislaturas, a través de su diputada Lourdes Siuró, propuso y se acabó aprobando una modificación de la ley de enjuiciamiento civil, que seguramente no ha sido suficiente y que pretendía proteger a los pequeños y medianos propietarios, no a los fondos buitres. Por tanto, se deberá legislar. Coincido casi al 100% con la argumentación que ha hecho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Esta PNL, cuando hay una proposición de ley en marcha, parece simplemente un objetivo de poner el dedo en el ojo al Grupo Socialista o al Gobierno de turno. Tendremos una proposición de ley. Nosotros, algunos de los aspectos, ya les avanzo que no los compartimos, otros sí. Cuando tengamos la proposición de ley, nosotros vamos a ser proactivos. Porque el problema existe y el problema no se puede negar. No se puede magnificar, pero no se puede negar. A esta PNL nosotros nos vamos a abstener. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor...